Bueno, buenas tardes para todos y todas por unirse a esta tercera sesión del ciclo de conferencias África y América Latina que hemos desarrollado en coorganización desde Diálogos a Lada y el Centro de Estudios de Política Internacional CEPI de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El día de hoy nuestro tema es movilidad y seguridad humana y tendremos la participación José Alejandro Alvarado, Ignacio Sarmiento, Sandina Cogan y Ricardo Benítez quien fue líder y organizado de este ciclo de conferencias. Entonces les agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañan hoy y quisiera darle la palabra a Ricardo para que pueda contarnos un poquito más del ciclo, de las personas que nos están acompañando como panelistas y pues dan inicio a nuestro cierre. Entonces bienvenidos y bienvenidas si Ricardo tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Tatiana. Bueno, les damos la bienvenida a este último ciclo África, América Latina, desafíos y soluciones en común que hemos coorganizado juntamente con el día de hoy vamos a darle un cierre a este ciclo y vamos a abordar un análisis comparativo de África y América Latina desde un aspecto fenomenológico de importancia creciente en las relaciones internacionales como es la movilidad humana. Movilidad que desde luego no solamente incluye el ámbito de los refugiados sino que también incluye la migración económica y los tipos de desplazamiento poblacionales. Para ello, como habíamos mencionado, el CEPI tiene una cantidad de áreas importantes de investigación entre geográficas y fenomenológicas. En este caso el área de África y América se han juntado junto con el área de movilidad humana, la cual está a cargo de responsable del área el magister Ignacio Sarmiento, quien hablará en el ciclo de hoy. Y de parte del área de América tenemos al doctor José Alvarado de Lima, quien también va a hacer una apreciación al respecto, y la magister de Savira Kogan, quien también pertenece al área de movilidad humana y va a hacer una apreciación ahora mismo. En este sentido, lo que vamos a presentar el día de hoy, ya hemos visto en los dos ciclos anteriores, que de luego estarán subidos en YouTube si no han podido verlos, es distintos fenómenos que abarcan la importancia de ver África y América Latina desde un punto de vista comparado. Para el día de hoy traemos a colación la movilidad humana desde tres aspectos diferentes. La movilidad por cuestiones económicas, la movilidad por cuestiones de inseguridad y la movilidad por cuestiones vinculadas a la seguridad humana por la falta o por el ejercicio de la presencia del Estado. En este sentido, el doctor José Alvarado e Ignacio Sarmiento nos van a ofrecer una comparación de la movilidad económica para los casos de Venezuela y de Nigeria, casos que hemos seleccionado a priori y que posteriormente en la presentación vamos a ver cuáles son efectivamente esas causas. Luego, Savira Kogan nos va a hacer una presentación respecto a la inseguridad en dos regiones comparadas que ya hemos venido tratando en los ciclos previos. El Triángulo Norte de Centroamérica y la región del Sahel, con un énfasis particular en Burkina Faso y El Salvador. Por último, en reemplazo de nuestro colega Rodrigo Churré, que no ha podido poder asistir al día de hoy, voy a darle el reemplazo para poder hablar del tercer y último ciclo que tiene que ver con la seguridad humana y generalmente las diásporas o la movilidad por carácter político. Vamos a ver tres casos. El caso de Haití, como un caso paradigmático en América Latina, luego el caso de Eritrea, como también uno de los estados más diaspóricos del continente africano, y para traer a colación una potencial solución, un punto medio entre estos dos estados, voy a tratar de traer a colación la cuestión de Cabo Verde y hacer un análisis comparado entre los tres. Con eso daríamos cierre, escucharemos sus preguntas y desde luego haremos un debate final como para dar cierre este sentido. Sin más, doctor Avarado, le doy la palabra. Gracias, Ricardo. Bueno, saludos a todo el equipo, a Ricardo, a Ignacio, que ya hemos interactuado, a Tatiana también, a todo el equipo de CEPI, pues agradecido ante todos por permitirme apoyarlo y colaborar con ustedes en este centro de estudio, que de verdad es interesante porque ya estamos todos, como se dice, en la misma línea de trabajo como politólogos. Yo les voy a hacer un resumen bien práctico sobre el caso de Venezuela primero, porque bueno, de una vez digo, yo soy venezolano y estuve vinculado durante 18 años al cuerpo diplomático y conozco esa estructura por dentro del país y cómo fue esa evolución y esa caída económica que ha llevado el país hasta la fecha actual. Lo que me ha permitido poder rodar con certeza y al final hacer como unas comparaciones a qué nos podemos asemejar con algunos países de África y con cuáles otras no estoy de acuerdo, pues desde mi punto de vista, respetando las consideraciones de colegas sobre el tema. Bueno, entonces, como ven acá, pues yo voy a hablar un poco sobre el caso de Venezuela. Venezuela al último censo que hubo en 2017, habla de que tiene 31 millones de personas con una superficie territorial de 912.000 kilómetros cuadrados. Como ven, es un territorio bastante amplio, pero con una población que si lo dividimos pues 31 millones de habitantes, pues no tenemos ese hacinamiento humano o de personas que podemos ver en otros países del mundo. De acuerdo al año 2020, vemos que el Producto Interno Bruto del Precio Corriente para el 2020 estaba en 48.61 billones de dólares, no tuvo crecimiento la economía del Estado venezolano en el 2020, al contrario, disminuyó en un 25%. Tiene una fuerza laboral de supuestamente 14 millones de personas, tiene un desempleo al 2020 de 58% y con una inflación del 15.000% al 2020. Esta inflación del 15.000% ¿por qué la traigo a población? Porque vemos que muchos organismos multilaterales internacionales y algunos autores dicen que la inflación venezolana siempre ha estado enmarcada dentro del 2.000, 3.000, 4.000, 5.000%. Pero es que en este momento Venezuela es un país que tiene un control de cambio y la economía está dolarizada, pero está dolarizada, pero no hay dólares. Entonces, no puedo decir yo de que cómo compro dólares cuando el Estado tiene el control total de la economía, del sistema económico, pero todo lo vende en dólares, lo comercializo en dólares. Entonces, hay que comprar esta moneda, que no es la moneda de circulación nacional, a un precio que se triplica en el mercado negro. Entonces, por supuesto, si el precio oficial, por supuesto, los indicadores que marca el Estado de Venezuela son indicadores maquillados. ¿Qué llamo yo indicadores maquillados? Son indicadores que realmente no es la realidad de la que vive el país. Si bien es cierto, vemos que Venezuela cuenta con la opción de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero lamentablemente mantuvo una, por decirlo así, desde que Chávez llega al poder en el año 99 y entra en el 2000, ya se mantiene un flujo constante de la economía hasta el año 2015. A partir del 2015 es cuando realmente se acrecienta esta debacle económica del territorio venezolano. Aquí, como hago el comparativo de estas dos imágenes de Venezuela y Nigeria, porque, bueno, vemos, si vemos la superficie territorial, vemos que la similitud entre Nigeria y Venezuela, estamos hablando de 223 mil kilómetros cuadrados para Nigeria y de 912 mil kilómetros cuadrados para Venezuela. Pero resulta que Nigeria tiene 200 millones de habitantes. Venezuela tiene 31 millones de habitantes. Entonces, ahí vemos que dentro de, prácticamente dentro de la misma dimensión territorial, o sea, Nigeria tiene cinco veces más, seis veces más prácticamente que la población venezolana. De acuerdo a las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional, vemos que Venezuela, pues, no tuvo ningún crecimiento en el 2020 ni proyecciones al 2022. Vemos en la cifra del porcentaje que Venezuela no creció, yo al contrario, y yo en 30% en el 2020, 10% en el 2021, y supuestamente no va a tener un crecimiento, sino un menos del 5% para el 2022 que no ha llegado. Entonces, bueno, por supuesto, en el caso de Venezuela es que es una economía lentamente petrolera, de la rentita del petróleo, y que lamentablemente no ha hecho en los últimos años el esfuerzo de esa diversificación de la economía. Lamentablemente, pues, así es. Entonces, hemos vivido de una constante que viene de hace muchos años. Bueno, hago un resumen histórico. Venezuela tuvo su primer apogeo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan esas grandes comunidades, tanto italianas como españolas y portuguesas, que llegan a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, y que, por supuesto, ayudan a la construcción, tanto económica como infraestructura del país. A pesar de que, en ese tiempo, entre el 53 al 59, Venezuela tenía una dictadura perria, muy, muy, muy fuerte la dictadura, con Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, yo no estoy a favor de la dictadura de ningún tipo y de ningún país, pero hay que reconocer, lamentablemente, que la infraestructura que se dio en Venezuela, en la capital, en Caracas, que ya para los años 50 tenía autopistas, avenidas de dobles carriles, y haciendo grandes infraestructuras, de viales y de desarrollo de viviendas y de hoteles, se hizo en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Lamentablemente, pues, así, y son las que se han mantenido prácticamente durante estos últimos 40, 50 años. Después vino un boom interesante cuando se nacionaliza la industria petrolera, porque, como la mayoría de los países, los recursos naturales son del Estado, son propiedad del Estado. Entonces, lo que hace es nacionalizarse la industria petrolera, en el año 73, en Venezuela, y se da un cambio de esa Venezuela rural a la Venezuela corporativa, que llamo yo, que es cuando muchas personas ya de las fincas de hacienda del campo se van a trabajar a la industria petrolera. Por supuesto, la economía venezolana tuvo una economía muy bollante, por supuesto, y entre el año 73 hasta el año 78, se llamaba la Venezuela saudita. O sea, hay un lema muy famoso en el año 81, que se decía, está barato, dame dos. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier persona trabajadora, o que colaboraba en la limpieza, en el hogar, en los trabajos laborales, o incluso en los restaurantes, con las propinas se podía dar el lujo de viajar a los Estados Unidos. Con una propina de dos o tres meses trabajando, con esas propinas se iba y viajaba a los Estados Unidos. Incluso los grandes empresarios venezolanos y las familias de clase media viajaban en avionetas privadas. Las grandes parques de Disney llegaban, de acuerdo a las estadísticas, al controlado venezolano en el año 81. Habían entre 200 a 300 avionetas privadas que aterrizaban en el aeropuerto de Miami, solamente para después alquilar vehículos y salir a Orlando a los parques de Disney. Entonces, ahí se veía esa bonanza venezolana, y por supuesto, y nos llamaban la Venezuela Saudita en ese momento. Pero a partir de una ruptura económica financiera, a partir del año 1983, del 18 de febrero, cuando llega el famoso Viernes Negro, que es cuando el Estado se pone en contra de los empresarios, y los empresarios le sacan todos los capitales del país. Por supuesto, la economía queda en quiebra en el año 83, que en ese momento estaba Luis Herrera Campi, como presidente del país, que fue el que lamentablemente empieza esa fluctuación de la economía venezolana. ¿Qué sucede? Para darles un secreto, o sea, está en los libros, en la historia, incluso lo pueden conseguir en internet, allí hubo un ministro de Economía, imagínense, un ministro de Economía del gobierno, que lo agarraron saliendo de la República Internacional de Maestría con 3 millones de dólares de efectivo, de un país que en ese momento acababa de declarar Viernes Negro, y ya con la economía en quiebra. Quebraron prácticamente todos los empresarios, sacaron su dinero del país y se pagó. Lamentablemente se sacó. Y vino la última coyuntura en los años 90, donde se aplicaron lo que llevaba la economía del paquete neoliberal, con Carlos Andrés Pérez, segundo periodo. Carlos Andrés Pérez fue presidente en el 73 al 78, fue por el que se nacionalizó la industria petrolera, y posteriormente volvió a un segundo periodo, del año 91 hasta el año 93. No duró el periodo porque lo sacan del poder por un tema de corrupción, y por malversación de fondos, que supuestamente se había llevado 250 millones de dólares. En ese momento que todavía la moneda tenía un valor adquisitivo bastante interesante. Pero en ese momento, el año 91, la quiebra bancaria y fiscal del país, quiebran nueve de los principales bancos del territorio nacional, por supuesto, la gente se alarmó, y bueno, la gente lo que hacía era sacarlo, el que podía sacar el dinero, guardarlo en su casa, o el que podía comprar dólares, si fuera en el mercado negro, compraba el dólar para que no perdiera el valor adquisitivo de la moneda, y lo mantenía en su casa también. Hay personas que se quedaron con esa costumbre, que tienen en su casa grandes empresarios, y te dicen, a vos cópulo, no vos, hay que tener entre unos 10, 15, 20 mil dólares guardados en tu casa, porque si se prende un problema en la economía, tú tienes cómo salir a otro lugar. Entonces, hasta eso ocurre en Venezuela, y todavía se mantiene. Vemos acá que dice que la última economía, la economía venezolana se acumuló en los últimos cuatro años, con la caída del 40% del PIB, el Banco Central de Venezuela, disminuyó sus reservas internacionales operativas. ¿Por qué? Porque cuando ya no tenía de dónde sacar ya más dinero para poder afrontar los gastos económicos del país, ¿de dónde sacaban? De las reservas. Incluso, todos deben recordar el tema con Hugo Chávez, cuando se trasladó el oro que estaba garantizando las reservas internacionales, y las regresaron a Venezuela, porque supuestamente ahí iban a tener mayor control dentro del Estado venezolano. Que bueno, más adelante, pues, vamos a ver que el Estado venezolano, lamentablemente, pues, está con un tema catalogado en Latinoamérica como uno de los países más corruptos de esta gestión, desde el año 2000 hasta lo que llevamos al año 2021. Entonces, por supuesto, la economía atraviesa una crisis fiscal muy grande, porque el Estado, lamentablemente, va devaluando, 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 y no tiene ni creando ese dinero inorgánico, sacando billetes a la calle, dinero en la calle que no tiene ningún respaldo. Por supuesto, la inflación y la hiperinflación nos come a todas las personas que viven en el territorio nacional. Y que tú sabes que, lamentablemente, la mala gestión política del sistema venezolano, como no entienden de economía, como ellos creen que revaluar la moneda es simplemente como agarrar un lápiz con un papel y borrar los cero, y quitar un millón, y quitarle los seis cero, o tres cero, y ya, revalúen la moneda. No, entonces, mientras se maneje como una tienda de, aquí en Colombia decimos desde barrio, o sea, como desde una localidad, entonces, no hay manera de que las personas que no manejan estos términos generales de la economía puedan levantar el país de ninguna manera. Acá todavía, sin embargo, si vemos, últimamente yo he visto en algunos gráficos que ya a Venezuela ni siquiera nos nombran en los gráficos y en las comparaciones. O sea, nombran América Latina y Venezuela, o estamos de último, o no nos nombran. Me sorprendió esta cosa, dice, economías más grandes de América Latina, valor convertido en las paridades de poder de compra. Bueno, apareció Venezuela como la cuarta economía de América Latina, sí, porque Venezuela, independientemente de la debacle fiscal que tiene, sigue teniendo sus reservas de petróleo. Bueno, lamentablemente, pues, que no sepan cómo manejar la finanza, es otra cosa. Pero aquí en el continente, pues, sabemos que Brasil, pues, es el más grande que tenemos. México, Colombia también está a la par, sin embargo, Colombia ha superado a Venezuela en muchas de estas actividades. Incluso Colombia, que no era un país productor de petróleo, cuando salieron los grandes ingenieros de petróleo de PDSA, llegaron aquí a Colombia y colaboraron a cómo se explotaba el crudo a Camar, aquí mismo. Entonces montaron una refinería que está aquí en Cartagena, que se llama Reficar, que es una de las refinerías más grandes en este momento que hay aquí en Latinoamérica, y que, sin embargo, es tan grande, pero que la producción de petróleo de Colombia no les da capacidad para mover esa refinería, por lo cual deben comprarle 200.000 barriles diarios a Nigeria para poderla moverla. Entonces, desde el 2013, vemos que la economía ha decrecido. En 2019, vemos en la gráfica, hasta un 70%. Habla de que ya para el 2021, que la inflación se habló del 3.365%, pero, vuelvo y reitero, cómo no vamos a tener estos valores tan elevados y tan descomunales en el sistema venezolano, si es que tenemos, vuelvo y reitero, una economía dolarizada, pero no hay dólares para que las personas compren. Entonces, un caso, un ejemplo. Si ustedes hacen en este momento una transferencia a Venezuela con una moneda más fuerte, vamos a poner la comparación del peso colombiano con el bolívar, que el bolívar ya ni siquiera existe. El bolívar es algo simbólico, porque ya ni circulante tenemos en el país como moneda. Entonces, te dan un cambio de 10 bolívares, perdón, 10 bolívares por peso colombiano. Quiere decir que en esa época de la bonanza venezolana, aquí era al contrario, te daban en los años 70 y 80, te daban 20 pesos colombianos por bolívar. Ahora, en el 2021, te dan, si vas a hacer la transferencia, te dan 10 bolívares por un peso colombiano. Entonces, aquí vemos cómo ha venido este problema agilizando la economía venezolana. Y vemos que la situación de pobreza, pues actualmente está entre un 70 y un 80%. Podemos ver que sí, que puede estar comparado con algunos temas de algunos países de África, como Nigeria, Chad o Zipawa, a ese nivel. Y vemos, por otra parte, el tema de la seguridad alimentaria. Vemos que Venezuela entra entre los 25 países en riesgo de utilización de la seguridad alimentaria debido al deterioro económico continuo de impactos socioeconómicos del COVID. Claro, Venezuela no tiene recursos financieros para traer, porque ya el mercado internacional le cerró las puertas. Entonces, simplemente trabaja con cuatro aliados. Trabaja con Rusia, trabaja con India, trabaja con Irán y trabaja con China. Listo. Y con Turquía actualmente. Entonces, todos los productos que ingresan a Venezuela en este momento vienen triangulados a través de esos cuatro países. Si no, no entran al país. Lamentablemente así es. Y, por supuesto, no hay esa variedad de productos que se podían conseguir en la cesta básica para que el venezolano común pueda comer. Entonces, por supuesto, esto es lo que ha permitido que la inflación se agudice un poco más. No hay un tema de salud, no hay un tema de educación, está en un gran deterioro. Entonces, un tema de escuelo, un docente universitario, a nivel de todo lo que estamos acá, lo que se gana son dos dólares al mes. O sea, de esos dólares al mes estamos hablando que son, si lo pongo al cambio de Colombia, son ocho mil pesos. Ocho mil pesos se lo come mi hijo en un helado. Entonces, por Dios, entonces es imposible que un docente universitario tanto esfuerzo para que solamente se gane dos dólares al mes. Entonces, vemos acá que dice que también es un desafío interesante porque el 30% de la población, es verdad, el 50% de la población no cumple para comer las dos mil calorías diarias que te manda la dieta básica. Entonces, por supuesto, comen por debajo de las calorías. Por esa misma razón, el Estado no tiene cómo hacerle frente a eso. Lamentablemente. Tenemos otro problema que es el tema de la cantidad de migrantes venezolanos que están alrededor del mundo. ¿Qué sucede con este tema de este desplazamiento forzado? ¿Por qué los venezolanos se ven forzados a salir del país? Pues por la misma crisis. No hay medicamentos, la hiperinflación se los come, los sueldos no alcanzan, no hay medicina, no hay trabajo. Entonces, simplemente, el trabajo y todo eso funciona a través de un carnet, así, literalmente se los digo, un carnet que ustedes digan que ustedes pertenecen al partido político tal. Si ustedes pertenecen al partido político tal, entonces, ustedes tienen acceso a la alimentación que traen triangulado con esos cuatro o cinco países que les comenté. De lo contrario, ustedes no tienen acceso porque es de manera radical. O están conmigo o están en contra de mí. Esa es la manera de funcionar del sistema venezolano. Entonces, por supuesto, hay casi seis millones de personas en el mundo regadas en todos los países, venezolanos. Por supuesto, Colombia es el país que más ha cogido con los venezolanos. Primero, por ser el país de cimo, tener 2.200 kilómetros de frontera y aquí en este momento actual a la última cifra por migración Colombia que la estoy viendo en la página, estamos en 1.800.000 venezolanos dentro del territorio nacional y ese 1.800.000 venezolanos que se encuentran en el territorio nacional, lamentablemente, entre 800 y 900.000 se encuentran de manera irregular. O sea, no tienen documentación para cómo permanecer dentro del Estado colombiano. Sin embargo, es un tema interesante porque Colombia está haciendo su mayor esfuerzo a ver cómo hace la regularización de estas personas para que puedan tener acceso a educación, a vivienda, a salud, perdón, y a un trabajo digno. Entonces, lamentablemente, pues, Colombia ha hecho su mayor esfuerzo, además que Colombia ha liderado esa bandera cuando llegó el presidente Duque al poder, se tomó esa atribución, por supuesto, en cooperación internacional y colaboración con todos los países de la región. Entonces, acá vemos que si vemos la última, vemos que a la fecha del 21 de octubre, en Colombia tienen un millón setecientas mil personas, Perú un millón doscientas mil, Ecuador cuatrocientos ochenta, Chile cuatrocientos cuarenta y ocho, Brasil doscientos sesenta, Argentina ya llegó a los doscientos mil, la última información que me enviaron está ya sobre los doscientas mil venezolanos en Argentina, República Dominicana ya está también cerca de los ciento ochenta mil, México, incluso México, esto es un dato que realmente dice que es hasta el veintiuno de octubre, en México hay más de cien mil venezolanos ya radicados en México, y Costa Rica sobrepasa los sesenta mil venezolanos. ¿Qué sucede? Que lamentablemente todos estos países de acogida tienen que buscar la manera de cómo garantizarle lo mínimo de estadía a estas personas, lamentablemente así es, entonces es difícil porque Colombia nunca ha sido un país receptor de migrantes sino que siempre ha sido exportador de migrantes, en cambio Venezuela siempre ha sido un país que ha recibido muchas migraciones de otras partes del mundo, pero en su momento tenía una bonanza económica y financiera que en este momento no la tienen. Aquí vemos cuáles son las rutas más o menos de dónde van, vemos Santo Domingo, Centroamérica, Sudamérica, porque son los países más cómodos y con más fácil acceso que por toda Sudamérica, ustedes saben que pueden ir en vía terrestre sin ningún inconveniente llegar en bus. A Brasil es un poquito más complejo porque la barrera del idioma los trae un poco los cierra a llegar a Brasil, entonces como no hablan portugués o no hablan, entonces se les dificulta un poco más la salida por Brasil a cualquier otro continente, en cambio, en tu portología es mucho más fácil salir a Centroamérica, salir a Estados Unidos e incluso salir hasta el mismo Europa. Entonces, eso más o menos es lo que las rutas que tienen los migrantes venezolanos. Y bueno, como una conclusión, pues vemos que el poder adquisitivo de Venezuela sigue siendo un país débil, la tasa de desempleo ha aumentado ya en este momento, la última cifra que tenemos está sobre el 60%, lamentablemente Venezuela tiene una alta tasa de homicidios porque bueno, se han creado, Venezuela acabó con el tema de la guerrilla y del conflicto interno que tuvo en los años 70, pero actualmente existe algo que llaman los colectivos, que son como esas guerrillas urbanas, que es muy parecido a los paramilitares acá en Colombia que son financiados por el gobierno venezolano. Entonces, lamentablemente ahí no hay nada que hacer. Entonces, y esto implica que esta migración va a seguir ahondando a medida que se siga, se mantenga esta situación actual del país, porque eso no va a parar. Entonces, oíste porque las fronteras han estado muy controladas y cerradas por mucho tiempo también con el tema del COVID, pero otra vez se regulariza el tema de las fronteras, vamos a tener esa constante nuevamente de estos venezolanos. Hay unos que han regresado por el tema de que lamentablemente no pudieron adaptarse o acogerse a las ciudades, a los países donde realmente llegaron y lamentablemente el Estado ha hecho esa 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 disculpa la expresión, esa payasada de llevárselo de retorno al Estado venezolano ofreciendo una cosa que no, pero lamentablemente no hay otra manera porque no no pueden regresar porque no tienen los medios de comunicación, lamentablemente así es. Entonces, el Estado venezolano actualmente está en una debacle muy, muy, muy pésima y cuando yo digo que bueno, ¿en qué nos podemos parecer al tema particularmente con ingeniería? Bueno, algún tema de corrupción, al tema de que tenemos recursos naturales porque son países que pertenecen a la OPEP, pertenecen al FMI, pertenecen a Naciones Unidas, entonces sí, lamentablemente ahí sí nos parecemos que el tema de movilidad por supuesto de Nigeria es con mayor población porque es más grande la población que la venezolana, pero cuando nos dicen que las economías son idénticas, y cuando me dicen que la economía venezolana está igualada con las economías de África, no, no, o sea, es que Nigeria o los países africanos tienen una particularidad que en este momento Venezuela no la tiene, que es el tema cultural y el tema religioso, o sea, que tienen ellos y ese conflicto interno, entonces que Venezuela en este momento no lo tiene, a pesar de la crisis, no está, entonces ese tema de que algunas personas van, matan a otros, llegan, reclutan, violan personas, no, yo puedo decir que Venezuela no será la economía más brillante en este momento, pero ese tema cultural y político que tienen algunos países de África en este momento, no, ahí no nos vamos a aparecer jamás, porque ya es una etapa que nosotros superamos en una oportunidad y que bueno, realmente lo que tenemos es una crítica político-económica que es lo que ha impulsado esta salida de nuestros fondacionales a otras tierras, que sin embargo le han dado muy buena comida, no se puede decir que no, pues cada país tiene su norma y que bueno, lamentablemente en la diplomacia nos enseñan, cuando usted va a un país que no es el tuyo tiene dos opciones, o se adapta o se va, usted coge qué quiere hacer. Bueno, eso es todo el resumen, de verdad, gracias y atento a cualquier comentario. Gracias José, gracias Ricardo, gracias Sabrina, gracias Tatiana y Alada. Vamos a hablar un poco sobre Nigeria, algunas variables explicativas, no son excluyentes y puede haber otras más, sí, pero vamos a hablar sobre el entorno de la economía, el aumento de la desigualdad, la pobreza multistructural, multicausal, conflictos internos, grupos armados no estatales y la inseguridad alimentaria. Para presentar algo de Nigeria, Nigeria tiene casi 925 mil kilómetros cuadrados, como decía José, más de 200 millones de habitantes, es el octavo país más poblado a nivel mundial y más poblado en el caso del continente africano, religiones variopindas, digamos, diversas, musulmanas, católicas, pero mayoritariamente musulmanas, grupos étnicos también, acá tenemos un mapa a la derecha sobre distintos grupos étnicos y el peso que tienen esos grupos étnicos en el territorio nigeriano y es un estado federal que tampoco es un detalle menor. Con respecto a la economía, acá podemos ver según el Fondo Monetario en rojo el GDP, el Producto Bruto Interno y su variación a lo largo del tiempo, es interesante que si podemos generar una línea descendente, podríamos ver la tendencia, ¿sí? El Producto Bruto Interno, sobre todo, obviamente, en los últimos años, ha estado en decrecimiento, en decrecimiento. Mientras que los niveles de inflación se han mantenido más o menos constantes, variando, subiendo y bajando, pero hoy se encuentran entre un 16 y un 17%. Al igual que Venezuela, Nigeria es uno de los principales países con Angola exportador de petróleo del continente y uno de los principales exportadores del mundo. Pero en Nigeria se presenta al continente por cuestiones estructurales históricas como una de las economías y los estados más pujantes del continente. Ahora bien, resulta interesante ver que el PIB per cápita en dólares constantes a precios actuales expresado en miles de dólares, vemos que a diferencia del Producto Bruto Interno no ha variado tanto. Ha ido increyendo, sigue increyendo hasta más o menos 2010, 2012, 2013 y en los últimos años ha disminuido de 3.000 a unos 2.000 dólares per cápita. Por lo cual la pregunta que aquí nos hacemos es ¿hay crecimiento y hay distribución de la riqueza por un conjunto de características que tiene este indicador? Y aquí nos vamos a empezar a responder esa pregunta. Tasa desempleo a diferencia de Venezuela que como hemos visto con José es exorbitante hay un 9%. Algunas posibles respuestas a esto es que hay un mercado informal muy grande como la mayoría de las economías en vía de desarrollo latinoamericanas, africanas, etc. Una inflación que bueno, también para los términos de Venezuela o Argentina tal vez no es exuberante pero no deja de ser una inflación realmente importante. Una pobreza del 40% según el Banco Mundial. Un índice de Gini del 35.1 Venezuela tenía el 50 pero no deja de ser absolutamente alto. Un índice de Desarrollo Humano también del 0.53 Una tasa de alfabetismo del 38%. Es decir que hay un 62% de personas letradas o con capacidades de leer y escribir y como el resto del continente o África Sub-Sahariana una expectativa de vida que ronda los 54 años que no es un detalle menor. Solo para tratar de condensar rápidamente qué significa todos estos indicadores es Oxfam. Oxfam nos comenta que de casi 200 millones de personas que tienen el país actualmente uno de cada cuatro carece de acceso para el consumo de agua potable dos terceras partes de la población carece no tiene un saneamiento adecuado 10 millones de personas perdón de niños y niñas están sin escolarizar y 112 millones de personas casi la mitad de la población está en una pobreza extrema con menos de 1.9 dólares al día en el caso de Venezuela recuerdo que es un poco aún más grave pero no deja de ser situaciones comparables solo para poder entender un poco qué significa esto el Banco Mundial desarrolla el índice de capital humano que lo único que mide es que si un niño nacido hoy recorre sus próximos 18 años cuánta capacidad como dice el Banco Mundial capital humano en términos de educación y salud va a poder tener vemos que en el mapa rápidamente la distribución Nigeria se encuentra en una posición no del todo beneficiosa pero tampoco podríamos decir que se encuentra en una posición media con respecto a la África subsahariana ahora bien qué otras cuestiones afectan al país los conflictos internos los conflictos internos entre agricultores y pastores azotas ya hace mucho tiempo a Nigeria ya podríamos decir hace unos 10 años por lo menos los pastores son nómadas suelen ser fulanis aunque la etnia en este caso no es del todo relevante tampoco la religión claramente el conflicto este es un conflicto por recursos por la tierra por el agua etcétera etcétera los enfrentamientos solían centrarse en la región o en la región central la zona central de Nigeria pero debido al cambio climático han sido desplazados hacia el sur lo que vemos aquí en el mapa es el índice de conflicto entre agricultores y pastores las zonas naranjas y zonas rojas son las zonas más afectadas y todas estas tensiones étnicas políticas económicas y religiosas se comienzan a superponer debido a este conflicto y las consecuencias son claramente la desconfianza entre las distintas partes de la sociedad fulanis pastores y las comunidades agrícolas que ven al resto a los pastores como una como una parte externa a la sociedad nigeriana acá otro otro mapa también comenzando a entrar en el problema de los conflictos del sijadismo vemos el middle belt como se se muestra aquí la zona media y luego que ya hablaremos en la próxima diapositiva sobre Boko Haram que es el noroeste de Nigeria pero sí quisiera señalar que entre 2007 y 2018 por lo menos son las cifras que pudimos encontrar más fidedignas han sufrido han sido asesinadas 1500 personas a causa del conflicto y más de 300.000 han sido desplazadas por lo cual ese número se eleva y se superpone a otros problemas o conflictos grupos armados no estatales bueno José hablaba de los colectivos más allá de las distancias por supuesto acá tenemos un problema similar como ya es de público conocimiento el accionar de Boko Haram en el noroeste de Nigeria desplaza miles de personas al año mujeres niños y niñas sobre todo en clave de género mujeres y niñas son utilizados como armas de guerra nosotros hemos escrito en su momento con Ana Diop también con Ricardo un texto sobre eso podremos hacer circular porque no y hay más de 3.700.000 refugiados en Chad Camerún y Níger provenientes de Nigeria un detalle que queremos aquí mencionar es que hay una lógica o lamentablemente una lógica de retroalimentación de los procesos de desplazamientos internos en el caso que estas personas no se traspasen las fronteras no sean refugiadas pero todo el tiempo la zona y también Sabrina va a hablar sobre eso tiene un ciclo de retroalimentación de desplazamientos forzados de población podríamos hablar luego en las conclusiones un poco más sobre eso los procesos forzados en este caso por el conflicto del noroeste de Nigeria llegan a más de 3 millones de personas cifras actualizadas del alto comisario de nacionalidad para refugiados las zonas afectadas por la presencia de Boko Haram y el conflicto entre agricultores y pastores tienen los más altos índices de inseguridad alimentaria en este gráfico podemos ver cuál es digamos teniendo en cuenta los colores cuáles son las zonas de Nigeria que mayor índice de inseguridad alimentaria tienen claramente tenemos el noroeste como hablábamos recién la zona controlada por Boko Haram pero también el cinturón del medio el middle que hablábamos recién más de 2 según la FAO alrededor de 2.6 millones de personas en los estados de Amabagua Borno y Llobe se enfrentan una inseguridad alimentaria absolutamente crítica ahora bien la inseguridad alimentaria también se puede ver o interpretar de la siguiente manera como en la mayoría de los países africanos o en determinadas zonas de África Subsahariana la mayoría de la población vive en mitad en las zonas agricultores en zonas urbanas y en la otra mitad en zonas campesinas que no es un detalle menor a tener en cuenta la prevalencia de la desnutrición aquí vemos según también la FAO ha ido incrementándose la desnutrición ha llegado a Nigeria en los últimos años casi a un 15% estamos hablando justamente como hablaba también José por las dimensiones de Nigeria de alrededor de 30 millones de personas al mismo tiempo la prevalencia de una severa moderada inseguridad alimentaria en los últimos años ha ido como se puede ver en el gráfico de la izquierda ha ido también increyendo tanto por el cambio climático como los conflictos internos estamos hablando que alrededor del 60% de la población sufra algún tipo de inseguridad alimentaria ya sea moderada o crítica y por otro lado también nos gustó es bueno comparar esta cifra este indicador que es el el promedio de suplemento de proteínas de origen animal de gramos per cápita por día y hemos visto que o podemos ver en el gráfico de la derecha que ese que ese suplemento o esa cantidad de proteínas por día ha ido decreciendo drásticamente en los últimos años a causa del conflicto a causa del cambio climático también por otro lado hablar sobre la seguridad alimentaria el gráfico de la izquierda tiene varios colores pero lo que queremos evidenciar aquí es que la producción de alimentos sobre todo de cereales más o menos se mantiene constante en unos 20 18 millones de toneladas al año y la población de Nigeria no para de crecer ya desde los 60 de los 70 por lo cual la pregunta ya llegando a la conclusión es cómo abastecer una población que viene creciendo cómo abastecer esos alimentos y aquí algunas breves reflexiones finales que no son exhaustivas ni mucho menos pero sí para poder discutir Nigeria se presenta a nivel continental con una potencia por supuesto que lo es pero proceden graves deudas pendientes con su población en el interior hay un estancamiento económico como hemos visto en términos de GDP en términos de Producto Bruto Interno y la inflación con niveles medios de inflación como señalamos aquí que repercute claramente en la distribución del ingreso es decir si mantenemos un ingreso alrededor de 2.000 dólares per cápita vemos que los otros indicadores que esto no es tan así es un indicador un poco falible o no tan perfecto los indicadores más relevantes como la esperanza de vida 54 años Gini 0,35 o expectativa de vida que hablábamos también recién son algunos de los ejemplos que queremos marcar aquí el cambio climático que obviamente no hemos mencionado aquí pero sigue que ha hablado Ricardo la sesión de ayer los conflictos internos y la presencia de grupos terroristas agravan sin lugar a duda la producción de alimentos las consecuencias semanes ascienden como hemos visto 3.6 millones o 2.6 millones de habitantes de personas perdón dependiendo en donde nos paremos hacienda de millones de personas en este contexto los habitantes suelen tener una categoría jurídica llamarlo de esa manera temporal y cambian de ser desplazados internos a refugiados o solicitantes de refugio o sujetos o digamos personas, ciudadanos en un punto con necesidades de seguridad alimentaria urgente e diferencias estructurales esto no es un dato menor e históricas digamos de la construcción del estado de nación nigeriano entre el sur y el norte continúan teniendo efectos devastadores al momento de hablar de la población muchas gracias por este espacio y Sabri si quiere seguir dale Nacho gracias bueno no sé si se ve la presentación o no todavía no no a ver ahí ahí sí ahora sí bueno yo ahora lo que voy a hacer es hablar nos vamos a correr de eje y vamos a hablar ya de la movilidad por temas de seguridad de todas formas dentro de los temas de seguridad también estamos hablando de la pobreza multidimensional como una de las causas en particular voy a hablar de El Salvador y Burkina Faso entonces problemas y desafíos en común primero para hablar de estos dos países voy a hacer un enfoque regional y a partir de la multicausalidad la inseguridad alimentaria y la violencia son dos variables que van a ser muy importantes en los desplazamientos forzados la presencia de conflictos armados persistente en ambas zonas también y la transversalidad del desastre climático por otro lado una característica de los dos países tiene que ver con la porosidad de las fronteras son conflictos que son intra interregionales la falta de protección por parte del estado también y en este caso hablamos de la permeabilidad de los grupos violentos por las regiones y un dato que también me pareció importante destacar es que según la comisión el índice de crisis olvidada de 2019 de que fue el último publicado al menos de la comisión europea incorpora a ambos países dentro de su índice y aquí para hablar para formar este índice de crisis olvidada se forma a partir de cuatro dimensiones que tiene que ver con la cobertura mediática la ayuda pública per cápita la evaluación de calidad y el informe propio de ellos el conflicto en frontera de Mali con Níger Burkina Faso y Mauritania está dentro de esta crisis de este índice al igual que la inseguridad alimentaria en el Sahel en la región en general y en el triángulo norte de Centroamérica y México se habla de otros tipos de violencia luego aquí hablamos de un árbol de problemas para llegar al desplazamiento forzado por inseguridad y al igual que hablaron los compañeros tenemos algunas variables en común como la inseguridad alimentaria la inseguridad sanitaria las tasas altas de analfabetismo también transversal normas culturales patriarcales racismo discriminación la transversalidad de desastres climáticos que también hablamos y bueno el conflicto interregional otros tipos de violencia también violencia por crimen organizado del otro lado tenemos la corrupción el débil desarrollo institucional inseguridad la débil gobernanza para llegar a la inseguridad para llegar al desplazamiento si nos concentramos en el triángulo norte de centro américa hablamos de tres países guatemala el salvador honduras y el contexto demográfico y social tenemos que los tres países de la región tienen 33 millones 260 mil 56 habitantes es una población relativamente joven la esperanza de vida está en aumento para los tres países y la mayor parte de la población vive en entornos urbanos a diferencia de lo que comentaba Nacho antes las tasas de alfabetización en esta región si bien son las más bajas de Latinoamérica son altas en comparación a lo que vamos a ver en el Sahel el 89% para El Salvador 87% para Honduras y 81% para Guatemala y en este caso hay una disparidad de género que también encontramos en otras regiones y muchas del mundo donde las mujeres tienen tasas más bajas que los hombres en cuanto a la autopercepción indígena el 44% se autopercibe indígena en Guatemala el 7% en Honduras y menos del 1% en El Salvador y por último el 70% de la población se encuentra en situación informal y eso hace que no tengan acceso a la seguridad social y sobre este porcentaje nuevamente encontramos un desequilibrio de género donde las mujeres tienen mayores tasas de informalidad que los hombres cuando hablamos de cuestiones de pobreza inseguridad alimentaria vamos a hablar también del corredor seco el impacto del corredor seco es enorme aquí en el mapa podemos ver los países que lo atraviesan hay un poco de Costa Rica pero El Salvador Honduras Nicaragua es donde más se está afectando y esto está dejando a más de 3,5 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria el riesgo hídrico va a ser una característica de Centroamérica y también vamos a ver en Burkina Faso el 50,5% del corredor se clasifica como zona de sequía de efectos altos según la FAO el 7,5% como zona de efecto de sequía severa si seguimos con la inseguridad alimentaria hablamos de que entre noviembre del 2020 y febrero del 2021 684.000 personas es decir el 10% se encontraba en crisis alimentaria o peor y esto va a seguir avanzando luego por último el índice de desarrollo humano de los tres países se encuentra dentro del tercio más bajo del ranking mundial El Salvador está en el puesto 124 Guatemala en el 127 y Honduras en el 132 Luego casi la mitad de la población del Triángulo Norte vive en condiciones de pobreza y dentro de esta población las colectividades que son mayoritaria más vulnerables podemos hablar de las comunidades rurales las mujeres las comunidades indígenas y afrodescendientes Si ya nos vamos a la variable de inseguridad el Triángulo Norte está pasando por una etapa de de crecimiento de inseguridad pero aún así sigue siendo de las regiones más peligrosas del mundo con la mayor cantidad de totales de muertes violentas entonces en las tendencias es verdad que está bajando El Salvador está bajando también muchísimo los niveles de muertes violentas pero aún así sigue con números bastante altos La franja etaria entre el 2010 y 2020 de muertes violentas ha sido entre 18 y 49 es decir los jóvenes dentro de las 14.175 muertes violentas que hubo el 11% fue a mujeres y el 50% fue en zonas urbanas Durante los últimos tres años si contamos del 2018 al 2020 Honduras fue el país con mayor cantidad de muertes violentas seguido de Guatemala y por último El Salvador Si vemos el índice global de paz aquí hay un mapa en donde está semaforizado podemos ver el triángulo está en naranja con lo cual está dentro de las zonas más menos con menos estado de paz algunas tendencias por ejemplo entre el 2010 y el 2021 El Salvador ha bajado 14 puntos 14 puestos Guatemala 2 Honduras ha subido 9 la cantidad de homicidios entonces como dije antes El Salvador está bajando si vemos en el 2015 tenía 103 por 100.000 habitantes y en el 2020 está en 19,8 En cuestiones de situación de violencia basada en género los tres países de la región también están dentro de los más violentos del mundo Honduras y El Salvador cuentan con las tasas más altas de feminicidio de América Latina por cada 100.000 habitantes según la CEPAL El Salvador está en 3,3 y Honduras en 6,2 la población mujeres niñas colectivos LGBTIQ más son particularmente vulnerados en esta región la violencia sexual es una estrategia que se utiliza dentro de las pandillas para mantener el control sobre el territorio y la población por parte de los grupos criminales las maras y las pandillas son las formas más comunes de crimen organizado en Centroamérica aquí podemos ver en un mapa la presencia de cuáles son las pandillas en los tres países hablamos de Mara Salvatrucha y Mara 18 que tuvieron un origen en Estados Unidos y luego cuando fueron deportados se fueron instalando en estos tres países y están totalmente relacionados al narcotráfico que funcionan como aparatos de seguridad local de los carteles aquí hay un mapa de la ruta de la droga que va de Sudamérica a Estados Unidos y la posición central de los países de Centroamérica en cuanto a El Salvador bueno en El Salvador la presencia la mayor presencia la tiene la MS-13 ejercen el control territorial en algunos barrios y utilizan la extorsión como estrategias de control también el reclutamiento forzado de niños y niñas el sometimiento a abuso sexual a mujeres niñas y al colectivo LGTBI y son responsables de muertes desapariciones violaciones sexuales desplazamientos forzosos de quienes intentan resistirse ya si vamos a los desplazamientos forzados por causas de inseguridad en El Salvador las tendencias son las siguientes como podemos ver del 2014 al 2019 donde hubo un pico y ya en el 2020 hubo un decrecimiento El Salvador fue en el 2019 el país con mayor cantidad de nuevos desplazamientos por conflicto y violencia en el continente americano según el informe mundial de desplazamiento interno y durante el 2020 se redujo aproximadamente un 75% yendo a los resultados de la encuesta migrantes que realizó el BIDA en el 2018 dentro de las causas de inmigración el 58% y las salvadoreñas han reportado la violencia como primera causa y la presencia de las pandillas fue la causa principal de inmigración por violencia y la primera causa para no regresar a su país de origen asimismo globalmente hay 136.000 personas salvadoreñas que han solicitado el asilo y el número total de refugiados es de 41.850 ahora si nos vamos al otro lado de este lado tenemos el Sahel occidental vamos a hablar particularmente de tres países Mali Niger y Burkina Faso hablar de un contexto demográfico y social ya estamos hablando de otra cantidad de población entre los tres países tienen 64,5 millones de habitantes y aquí lo característico y lo particular también en concordancia con lo que decía Nacho en cuanto a Nigeria las tasas de crecimiento están siendo muy altas es del 3% por año y cuentan con la tasa de natalidad más alta del mundo el 50,5% de la población es femenina la población es mayoritariamente joven y es la región con más jóvenes del mundo la religión mayoritaria es el Islam de los tres países la diversidad en Nical igual que lo decía Nacho también es enorme Burkina Faso comprende 60 grupos étnicos diferentes en cuanto a la esperanza de vida tenemos que en Burkina Faso es del 61,5% en Mali del 59,3% y en Niger del 62,4% y hablando de las tasas de alfabetización los tres países cuentan con tasas de alfabetización muy bajas 31% en Mali 35% en Niger 39% en Burkina Faso y sobre eso tal también hay una disparidad de género donde las mujeres alcanzan menor alfabetización que los hombres si hablamos del impacto medioambiental también hay un riesgo hídrico enorme y es la amenaza más extendida en la región con sequías inundaciones pérdidas de ganado y plantaciones aquí en esta región las temperaturas están aumentando 1,5 veces más rápido que el promedio mundial la población es mayoritariamente rural en estos tres países y la agricultura y el pastoralismo están siendo como las principales actividades económicas aunque también la explotación de recursos mineros y petroleros están con menor peso la inseguridad alimentaria en toda la región del Sahel se ha incrementado en un 76% y el IDH de estos tres países se encuentran entre los 10 más bajos del mundo Burkina Faso está en el 182 de 189 Mali en 184 y Níger es el último país con 189 sobre 189 hablando de la violencia en este caso vamos a hablar de grupos armados que tienen que ver con el shihadismo el Sahel Occidental es una de las regiones también perdón es una de las regiones del mundo más afectados por el terrorismo shihadista estamos hablando de la zona del diptaco Gourma que comprende estos tres países y también la cuenta del lago Chad el número de ataques terroristas se ha multiplicado casi por 7 entre el 2017 y 2019 y también el número de personas asesinadas se ha aumentado del 86% entre el 2018 y el 2019 en cuestiones de situación de violencia basada en género durante el 2020 el 76% de las niñas y mujeres de Níger han sido sometidos a matrimonio forzado antes de los 18 años también Burkina Faso y Mali se encuentran en el top 6 de los países con mayor cantidad de matrimonio infantil también ha aumentado el matrimonio infantil la mutilación femenina ha aumentado con el aumento de las tasas de inseguridad alimentaria la trata de personas la violencia en manos de grupos armados la esclavitud sexual y los embarazos en cautiverio están dentro de las mayores preocupaciones de las mujeres adolescentes de los tres países entre agosto entre enero y agosto se reportaron 1.443 casos de violencia sexual en Mali por ejemplo el 13% por parte de los grupos armados Burkina Faso se encuentra en emergencia humanitaria hoy en día está habiendo una escalada enorme de casos de violencia y lo que está llevando al desplazamiento forzado esto tiene que ver con la mayor presencia de los grupos terroristas yihadistas las milicias armadas también y las fuerzas de seguridad estatal características de esto tienen que ver con la débil gobernanza el desarrollo institucional que empeora desde la llegada del presidente actual en diciembre del 2015 la porosidad de las fronteras que hablaba al comienzo la situación de la emergencia hidráulica el conflicto entre agricultores y pastores atravesados por el terrorismo yihadista algo de lo que hablaba Nacho y aquí lo que agrego es que está habiendo una etnicización del terrorismo está habiendo actos de violencia contra los pastores nómadas y la estigmatización por vincularlos a grupos terroristas hoy en día el 3,3 perdón 3,3 millones de burquineses se encuentran en necesidad de ayuda humanitaria el 17% y el total de dólares para la ayuda humanitaria que es requerido son 607 millones perdón 607,9 millones y el total cubierto son 40,9 según OCA este año y cuando vemos el desplazamiento forzado aquí sí que está habiendo un crecimiento bastante grande se ve 2019 2020 pero el 2021 está aún mucho peor como están mostrando las noticias diariamente que las escaladas están siendo brutales datos y tendencias 515.000 nuevos desplazamientos por conflicto esto fue a diciembre del 2020 es decir el 6% de la población de Burkina Faso se encuentra hoy desplazada dentro del país entre el 2018 y el 2020 la cantidad de nuevos desplazamientos internos aumentó más de 10 veces el número es superior a Mali y a Níger Burkina Faso está ocupando el cuarto puesto entre los desplazados del mundo seguido de Etiopía y delante de Afganistán las mujeres y las niñas representan ahí no me salió pero representan más del 50% de la población total de desplazados y los hombres y los jóvenes desplazados se han reclutado forzadamente o se han unido a diferentes grupos armados no estatales a milicias de autodefensa entonces como conclusión y retomando un poco lo del comienzo El Salvador y Burkina Faso son dos países en dos regiones que tienen culturas diferentes que tienen riquezas diferentes que tienen problemáticas diferentes pero que si hay un problema que tienen en común son dos regiones que tienen altas tasas de pobreza multidimensional y altas tasas también de violencia por conflictos armados y también otra que ya la mencioné pero me parece importante es la porosidad de las fronteras y la débil gobernanza política de ambos los dos países están entre los días con mayor cantidad de nuevos desplazamientos internos del mundo y esto no es menor 513 mil para Burkina Faso y 454 mil para El Salvador y eso es todo muchas gracias Bueno muchísimas gracias Sabrina por tu presentación ahora voy a solicitarte que dejes de compartir pantalla si puedo empezar a compartir la mía ¿Esto no? Ahí está Perfecto Bueno creo que ahí podemos ver la otra presentación ¿verdad? Sí, sí perfecto Sí, sí Perfecto Bueno muchísimas gracias Sabrina por esa introducción y esa doble conclusión y sí en efecto o sea justamente lo importante de poder ver acá es tomar en consideración ciertas fenomenologías que de alguna manera se presentan como desafíos en común pese a la gran cantidad de disparidades desde luego que también uno puede encontrar desde algunos estados latinoamericanos o incluso del continente africano como también se mostró un poco en el ciclo 1 Ahora en esta segunda parte la intención es ver un poco como decíamos movilidad y seguridad humana y la seguridad humana desde luego podríamos dar un ciclo aparte de todo esto porque incluso una gran cantidad de cosas pero un poco lo que queremos plantear es ¿qué sucede cuando el estado que de alguna manera es el principal garante de la seguridad para las personas comienza a fallar? y en este sentido traemos a colación tres estados que creo que pueden dar de alguna manera un nivel comparativo y no solamente binario entre de un continente a otro sino también un tercer estado que trae a colación que de alguna manera viene a ser un punto medio entre ambos hablo de Haití hablo de Eritrea y hablo de Cabo Verde en este sentido con respecto al rol del estado volvemos a indicar que ¿cuál es la característica de estos países? Haití es después de Venezuela como vimos tuvimos números inmensos en cuanto a movilidad humana y desplazados pero desde luego que si dibujamos en la línea Haití tendría que ser el segundo fenómeno migratorio más grave en la historia de América Latina a su vez con respecto ¿por qué elegimos Eritrea? porque Eritrea también es uno de los casos diaspóricos más intensos y más largos del continente africano y posteriormente vamos a ver algunos datos comparativos volvemos a Haití en términos poblacionales Haití representa el país con mayor porcentaje de afrodescendientes de América Latina y en este sentido hemos mencionado varias veces a lo largo de los ciclos la importancia que tiene para el continente africano y al menos en su organización de Unión Africana la diáspora africana de América Latina y en este sentido creo que Haití se convierte en una especie de análisis simbólico desde luego hay otro caso que sería en el caso caboverdiano es en realidad el país en el mundo que tiene más gente desplazada fuera del país es decir que viven en una extraterritorialidad que dentro del Estado y aún así digo es uno también de los casos más intensos igual que Eritrea volvemos a Haití y Eritrea en ambos casos la movilidad humana se relaciona con el problema de la seguridad humanitaria en donde el análisis del Estado es una variable clara en el caso de Haití quizás más conocido para los latinoamericanos tenemos una recurrencia de la incapacidad del Estado para poder generar una gobernabilidad eficiente en el orden de garantizar los servicios básicos y la salvaguarda de la población en general existe Estado en Haití yo creo que en parte sí podemos decir que sí existe un Estado quizás es que sería quizás un Estado fallido pero la realidad es que a lo largo de su historia y principalmente en los últimos quizás 30 o 50 años el acto seguido de distintos golpes de Estado o golpes palaciegos han generado una debilidad institucional cada vez más importante altos niveles de corrupción y una cada vez un mayor y difícil acceso a las capacidades de subsistencia de la población en general y esto también ha tenido un fuerte impacto en cuanto a la sustentabilidad del país no solamente en el acceso a servicios básicos sino como mencionábamos en el siglo II existe un problema de deforestación muy importante en Haití menos del 5% del territorio se encuentra forestado y esto sumado a la recurrencia de los ciclones hace que la capacidad de daño de las inundaciones y los ciclones en un país como Haití sea considerablemente mayor a diferencia de otros Estados esto es justamente lo que marcamos la vulnerabilidad estatal y su debilidad financiera institucional dan a entender una especie de falta de Estado que no puede garantizar la salvaguarda y la seguridad de su población en el caso de Eritrea quizás nos encontramos con una cuestión distinta en Eritrea existe un Estado si bien es un Estado joven surgido en 1991 luego de un proceso de federalización de Etiopía en los cuales ellos hacen un referéndum y se considera un Estado independiente y en el caso de Eritrea en particular esta separación de Etiopía viene dada por dos condiciones particulares Eritrea era una parte de Etiopía que fue colonizada por Italia y por los británicos y en el caso de Etiopía fue un Estado que no fue colonizado excepto por un breve periodo de ocupación italiana en la Segunda Guerra Mundial dejando de lado estas dos grandes cuestiones después de la Segunda Guerra Mundial hubo casi 30 años de luching de guerrillas por parte de Eritrea para poder separarse de Etiopía y eventualmente esa concreción se da en 1990 sin embargo las tensiones en ambos Estados han sido muy fuertes y a partir de ahí el Estado de Eritreo comenzó un proceso de concentración y centralización del poder principalmente en el principal partido que el gobierno había y una extrema militarización que lo ha convertido probablemente en una de las dictaduras más férreas o sistemas autoritarios más férreos del continente africano y de más información recomiendo un análisis que se hizo en Diálogos Alada hace poco en una charla sobre el Estado africano donde se compara el caso de Eritrea y también en la charla sobre Cabo Verde y las democracias que es más que interesante para poder abordar más la comparación de lo que vamos a hablar de aquí sin embargo lo que importa aquí es entender cómo estas características de estos Estados o por lo menos de estas organizaciones estatales eventualmente impulsan las diásporas y cuál es la relación de ese Estado con las diásporas vamos a el caso de Haití y Eritrea comparado la población total migrante para el caso de Haití es aproximadamente del 13,7% hay una mayor permanencia de hombres y de mujeres son bastantes pares en el caso de Eritrea estamos hablando de aproximadamente un 21% de la población si bien la población de Haití es superior a la de Eritrea en términos porcentuales estamos hablando de niveles bastante elevados de población diásporia por otro lado en cuanto a las remesas obtenidas hay un detalle interesante las diásporas desde el punto de vista económico para algunos Estados en desarrollo se vuelve un factor interesante de inversiones extranjeras directas o por lo menos de remesas obtenidas por sus ciudadanos y para algunos Estados el análisis de las diásporas y su vinculación con ellas de alguna manera se vincula y se armoniza con las políticas de desarrollo por lo menos con las políticas de los presupuestos económicos desde luego que esta armonización no lo diga un carácter positivo sino que hablo de que esa relación eventualmente puede generar una utilización funcional de las diásporas para el desarrollo del Estado o eventualmente una relación más coercitiva o más conflictiva como puede ser en el caso de Eritrea ahora bien en cuanto a las remesas obtenidas vemos que en el caso de Haití hablamos de aproximadamente el 21% del presupuesto de Haití viene de las remesas extranjeras la mayoría de los Estados Unidos y en el caso de Eritrea aproximadamente un 12% de esas remesas sin embargo cuando los ponemos en carácter comparativo a los PBI vemos que en Haití estamos hablando alrededor de 3.000 millones de dólares en el caso de Eritrea unos 11 millones por el otro lado dejando nuestra importancia de las remesas y es decir la importancia quizás económica para los Estados de sus diásporas potenciamos lo que es el índice de desarrollo humano es decir cómo de alguna manera estos Estados se encuentran en el ranking de desarrollo y por lo tanto podemos darnos una idea de la seguridad humanitaria en cada uno de ellos tanto Haití como Eritrea se encuentran entre los casos más bajos del índice global de desarrollo humano Haití se encuentran en el ranking 170 y Eritrea en el ranking 180 y en este sentido cuando vemos los rasgos de esperanza de vida o expectativa escolar nos encontramos que son extremadamente bajos en particular en ambos Estados ahora ¿cuáles son las vinculaciones principales de estos Estados con respecto a sus diásporas? Hay muchos puntos en común en este sentido que tienen que ver un poco con la teoría internacional de cómo se utiliza la diáspora en este sentido Haití tiene un ministerio que trata de alguna manera de vincularse con las diásporas y generalmente este tipo de vinculación enmarca los siguientes puntos apoyo financiero que es el principal lo que hemos mencionado previamente la idea de que las diásporas en el extranjero y teniendo un conocimiento de cuáles son las capacidades los recursos humanos de esa diáspora puedan apoyar en inversiones para el desarrollo del Estado también tratan de aprovechar la diáspora para poder generar una mayor vinculación respecto a la relación de Haití y a la relación de crucero con las diásporas afuera en términos de información y tecnología y también se busca que la diáspora en el exterior pueda tener una mayor presencia en la vinculación en los procesos políticos en orden de que aún siguen siendo considerados ciudadanos del Estado y que por lo tanto deben mantener una injerencia en los procesos que cruceran por último desde luego que las diásporas tienen una fuerte influencia en términos académicos y profesionales esto en carácter histórico se puede generalmente rastrear en casi todas las diásporas que ha habido en todos los casos diaspóricos que ha habido a lo largo del planeta en la historia y en este sentido las relaciones por lo menos de carácter ministerial con la diáspora en Haití tratan de alcanzar estos objetivos en el caso de Eritrea son un poco menos ambiciosos hablamos de que si hay un soporte financiero importante hay un pero hay por parte del Estado hay un seguimiento y una proyección del Estado en el control de la diáspora Eritrea ha sido un Estado fuertemente cuestionado por la comunidad internacional y actualmente es objeto de sanciones económicas por justamente sus bajas condiciones de seguridad humanitaria al interior y generalmente por su accionar disruptor en varios conflictos primero con Etiopía entre 1998 a 2000 luego con los distintos enfrentamientos que han tenido por cuestiones fronterizas y ahora actualmente pese a que hicieron la paz con Etiopía ahora se encuentran vinculados en el conflicto de Tigre y en el norte de Etiopía y por lo tanto no se considera un buen vecino de una comunidad internacional y por eso es fácil de desalzar sin embargo en la diáspora en Itre en Itrea se encuentran como dos grandes una polarización importante algunos diaspóricas población diaspórica que trata de apoyar o que aparentemente funciona de manera funcional a la imagen positiva del Estado y por otro lado una aporación completamente contraria que lo que entiende que en Eritrea existe una dictadura y que es un sistema autoritario y que por lo tanto a través de la diáspora se tiene que conseguir el apoyo político para abrir el juego político de ella en este sentido ese es un poco el segundo punto para Eritrea la diáspora tiene un uso político que se encuentra completamente ligado no solo con su utilización económica sino también con su legitimidad política y esto desde luego genera un efecto de impacto en la diáspora que vamos a ver un poco más a continuación en detalle desde luego también en el caso de Eritrea las relaciones académicas y profesionales también se enmarcan a lo largo de los años generalmente la temporada de la primavera o la temporada de cosecha suele haber acercamiento de jóvenes académicos que suelen ir a Eritrea y tratan de generar proyectos sociales o proyectos económicos como para tratar de generar una especie de remesa intelectual a su país de origen en cuanto a los principales obstáculos que sucede justamente entre las diásporas y el gobierno hasta ahora digamos que vimos la posición del gobierno hacia la diáspora y pareciera que funcionara bien pero no es tan así en el caso de Haití efectivamente la diáspora suele entender de que por la misma presencia de un estado que se suele considerar o fallido o corrupto o en el peor de los casos criptocráticos la corrupción gubernamental y la ineficiencia de las donaciones hacen que la diáspora no desee participar en grandes remesas sobre el estado entonces en este sentido lo que solemos encontrar es que a veces existe una cierta reticencia poder generar inversiones al estado de Tiano en tanto y en cuanto se entiende que el estado funciona como un filtro de esas remesas y eventualmente nos genera un impacto real en la población mucho de esto se puede ver en la diferencia de las remesas en cuanto a las ayudas humanitarias después de los ciclones o por ejemplo en el terremoto de 2010 y la diferencia entre las remesas cuando cuando se analizan en tanto a proyectos de inversiones de largo plazo o por ejemplo inversiones económicas o inversiones en términos de industrialización o empresarial comercial existe una gran desconfianza entre el gobierno y la diáspora por una simple razón las personas que se encuentran en la diáspora se fueron de Haití porque la mayoría no podía vivir en Haití o otros eventualmente son segunda generación o tercera generación que se encuentran afuera la realidad es que entienden que la característica del gobierno hace que produce justamente una diáspora mayor y en este sentido hay elementos de la diáspora que no desean cooperar con el gobierno haitiano y se genera este tipo de desconfianza a su vez hay pocas garantías estatales para la conversión efectiva de estas inversiones productivas que es lo mencionado previamente producto de la corrupción gubernamental y las eficiencias y desde luego esto genera una especie de retroalimentación negativa entre la inmigración y la reminiscencia ¿en qué sentido? supongamos que el Estado es medio un poco el juego del huevo y la gallina el Estado haitiano tiene unas características particulares que generan una exportación masiva de población hacia el exterior por la ineficiencia de la seguridad humanitaria en el exterior del Estado a su vez en la medida que hay más inmigrantes al mismo tiempo busca la manera de poder obtener reminiscencias de estos migrantes que eventualmente también buscan de algún modo poder ayudar o poder mandar reminiscencias a sus familiares y por lo tanto se convierten en un ingreso importante para el Estado haitiano ¿esto qué quiere decir? que la medida que la diáspora disminuya las características de los ingresos presupuestales para el Estado haitiano tal cual se encuentra ahora también disminuirían aunque desde luego creo que en el largo plazo y desde un punto de vista lógico la gobernabilidad sería mejor si tu población no fuera expulsada y eventualmente pagarán los impuestos internamente si no vía de licencia pero se genera un poco esto digo de retroalimentación negativa se sigue expulsando gente y aumenta las remesas al mismo tiempo respecto a Eritrea las sanciones económicas como digo dificultan la viabilidad de inversiones externas justamente porque no hay una confianza respecto al gobierno a su vez lo de la polarización de la diáspora tiene que ver con que el Estado ¿sí? generalmente trata de utilizar a la diáspora como una herramienta política para la la legitimidad del gobierno del Estado en este sentido desde 1991 en adelante ha habido un único partido en el gobierno yo me equivoco es el Frente Popular para la Democracia y la Justicia si me equivoco es el nombre correcto y actualmente se encuentra bajo el mando de Eiza y de Safferwerke desde hace muchos años dadas las características securitarias del Estado de Eritreo se ha generado una discusión en un principio pero que aparentemente no es muy funcional la mayoría de las políticas dependen exclusivamente de las relaciones del partido y tenemos un Estado de partido único característico desde luego un sistema autoritario pero a su vez hay una característica puntual de Eritrea que en este contexto de securitización ha habido un proceso de servicio militar obligatorio sin finalidad de tiempo es decir las personas son obligadas a formar parte del servicio militar obligatorio pero no hay una liberación de ese servicio militar en el corto plazo hay personas que han estado más de 10 o 15 años en servicio militar obligatorio y no solamente pertenecen al servicio militar sino que también son orientados a sus esfuerzos y su mano de obra a desarrollos de trabajo proyectos orientados por parte del partido político lo que para algunos analistas se convierte en una especie de mano de obra esclava prácticamente o con bojas feminicencias acorde a los dictámenes del partido esto desde luego también genera una mayor expulsión de poblaciones en el caso de los jóvenes porque no desean hacer este servicio militar obligatorio a su vez otra característica respecto a la diáspora es que hay un poco acceso a los grupos opositores al gobierno para cooperar en las vinculaciones diaspóricas digamos positivas o constructivas ¿en qué sentido? dado que hay prácticamente un 20% de la población militar que se encuentra en el exterior el estado ha buscado a través del partido y sus embajadas tratar de generar cierta influencia coercitiva a través de la diáspora un caso extremo que existe al respecto es que de 1995 se ha generado una especie de impuesto a la diáspora ¿en qué aspecto? el estado de Eritreo dice bueno ustedes están por fuera del país y tienen seguramente familiares tienen seguros médicos tienen derechos de herencia y propiedades en el país para poder acceder a la documentación y poder gestionar todo este tipo de propiedades que eventualmente son de ustedes deben pagar obligatoriamente un impuesto que coloca el estado de Eritreo si no lo pagan el estado se aboga la capacidad de poder derrocar o eliminar estos derechos de la población diaspórica y de alguna manera muchos se ven obligados a pagar el impuesto para poder viajar al país conseguir un pasaporte o vincularse con sus familiares y en ese sentido se genera esta especie de coerción de la diáspora por lo tanto lo que podemos ver y ahora voy al caso de Cabo Verde es que las diásporas se convierten en un instrumento de importancia para la subsistencia del estado tal cual se encuentran en el caso de Haití vinculada a las remesas y en el caso de Eritrea vinculada no solamente a sus remesas pero principalmente a su legitimidad política al menos en la comunidad internacional como podemos ver creo que son dos sentidos negativos del uso de la diáspora uno por expulsión más que nada económica y por falta de seguridad y el otro por una expulsión más de tipo política creo que hay un caso interesante a caballo entre estos dos y tiene que ver con el de Cabo Verde Cabo Verde como que mencioné tomo cuatro minutos para explicar esto es uno de los estados diaspóricos más importantes a nivel global en realidad y gran parte de la población caballera se encuentra fuera del país y no dentro incluyendo la Argentina en cuanto a los datos de la diáspora vemos que si bien la población es menor no hablamos de millones como Haití y una población que llega a los cientos de miles pero aproximadamente el 33% de la población se encuentra en una diáspora en el exterior generalmente se toma la población actual de Cabo Verde y no las generaciones caboverdianas que se encuentran en el exterior ya de hace muchos años por el otro lado otra característica de Cabo Verde es que en el ranking democrático del continente africano se encuentran de los más elevados casi debajo de Maurici y por arriba de Sudáfrica comenzó como un estado donde se generó un partido único que era el partido africano por la independencia de Cabo Verde y Guinea Bissau no voy a entrar en el proceso histórico pero después el partido africano por la independencia de Cabo Verde es el actual existe un segundo partido que se llama Movimiento por la Democracia y en esta especie de bipartidismo se ha generado un nuevo esquema democrático en Cabo Verde desde 1991 hasta la actualidad que ha desarrollado un sistema más más abocado a la protección del derecho y por lo tanto a la vinculación de la sociedad civil en los asuntos políticos que ha generado un efecto positivo respecto a la diánsula en cuanto al índice de desarrollo humano lo que podemos ver es que a diferencia de Haití y Eritrea que se encuentran acá abajo en el medio y abajo en el caso de Cabo Verde estamos en la posición 126 bastante por arriba de estos estados considerando de que los grandes procesos políticos que han llevado a las crisis humanitarias actuales de Haití y Eritrea también comienzan en el 91 época en la cual Cabo Verde desarrolla una experiencia democrática y una apertura política otra característica que podemos ver es que el índice de expectativas es mayor pero también que el índice de escolaridad es considerablemente más elevado que los otros países y por lo tanto el incremento del ingreso per cápita prácticamente supera entre el 1 al 7% al 700% mayor que el caso de Haití en el caso de Cabo Verde la característica de esto es que igual que Haití Cabo Verde es un estado insular y quizás al igual que Eritrea es un estado que se abre al mundo en 1991 pero que ha logrado gracias a estos cambios mejores índices no son en la democratización sino en la experiencia de la sociedad civil por último tres características que tienen que ver con las políticas realizadas por Cabo Verde para desarrollar su diáspora es una estrategia de reducción de la pobreza y de crecimiento una ley que se llama la institucionalización de la casa de los ciudadanos que provee principalmente acceso e información a la diáspora caboverdiana y en este sentido hay una estrategia de vinculación mejor dicho hay una política estratégica de vinculación de Cabo Verde con su diáspora dado que no solamente le permite aumentar sus remesas sino que al mismo tiempo le permite generar know-how y conocimientos de otros estados para el desarrollo de su país y en este sentido lo último tiene que ver con los acuerdos de movilidad principalmente entre la Unión Europea y Cabo Verde dado que gran parte de su diáspora se encuentra en la Unión Europea pese a que también hay números importantes en Estados Unidos y otros lugares sin embargo y por último algunas características obstáculos pendientes desde luego tienen que ver con los inconvenientes con la infraestructura con la escasa infraestructura de transporte que tiene Cabo Verde y desde luego con barreras con barreras burocráticas es un estado en desarrollo es un estado que tiene una deficiencia en recursos naturales y en recursos financieros pese a los logros que viene haciendo y también que se como pueden ver son varias islas completamente dispersas entonces en este sentido la política del Estado no es que la diáspora vuelva a Cabo Verde sino que en realidad funcione como una especie de brazo extendido del Estado a su vez sucede que muchos ingresos o de las remesas de la diáspora a veces efectivamente no logran llegar a la población porque existe un férreo control de parte del Estado en cuanto a donde se originan o a donde se destinan esos proyectos algo quizás similar a lo que está viviendo Haití en cuanto a la corrupción o quizás a lo que sucede con respecto a Eritrea dado el control político pero desde luego en Cabo Verde la posibilidad de la diáspora de participar en procesos políticos y de la sociedad civil de poder elegir y influenciar en el proceso político electoral hace que estos niveles sean menores y que por lo tanto la misma fenomenología tenga un efecto más positivo en el desarrollo estatal dejo espacio para las preguntas con esto cierro y luego muchas gracias gracias Ricardo Ignacio Sabrina y José yo creo que ha sido una buena combinación de casos no sé si dentro de las personas que nos acompañan el día de hoy hay alguna pregunta alguien libremente quiere abrir su micrófono o quiere presentar su pregunta en el chat ya veo una de Gustavo Rojas dice me gustaría conocer sus opiniones sobre el uso geopolítico por parte de algunos estados de población migrante para desestabilizar a otros ¿sería una tendencia hacia futuro? Richard no sé si sí bueno creo que lo vamos a responder entre los dos voy a tomar un poco el impulso de lo que acabo de hablar para hablar un poco de la característica política desde luego Ignacio va a poder hacer una proyección de la importancia de la movilidad humana en este aspecto creo que lo que acabo de mencionar es que indistintamente si sos un estado poderoso o no la diáspora sí se puede convertir instrumentalizar como un elemento político del desarrollo del estado creo que de corazón quizás el caso de China tengo entendido si él me pueda corregir pero en el caso de la política exterior de China ellos entienden de que los ciudadanos chinos aunque nazcan en el exterior son parte y objeto de la política exterior de China en este sentido hay una política de seguimiento una política de educación una política de tratar de saber dónde se encuentran sus diásporas y eventualmente generar una vinculación con el estado por lo menos en el caso de los jóvenes en términos educativos para que vayan a educarse a China creo que en el aspecto de otros estados si queremos podemos hablar del caso de la Unión Europea y América Latina donde existe una fuerte diáspora europea en nuestros estados la existencia de personas con doble ciudadanía eventualmente genera un recurso adicional para los estados europeos en cuanto a el know-how y la capacidad de poder influenciar en el desarrollo de países por ejemplo latinoamericanos ante eventuales crisis económicas o sociopolíticas que hemos tenido el primer problema que tenemos es una rápida fuga de cerebros y de recursos humanos a otros estados con mayores capacidades por lo menos para generar estabilidad financiera y creo que en este sentido aunque pueda parecer coyuntural creo que si se utiliza o se manipula de forma política tendríamos una vulnerabilidad importante por parte de estados latinoamericanos si queremos ver el caso argentino con España o Italia que pueden ofrecer un presente o un futuro fiscal o económico más promisorio para principalmente población joven que tenemos que ha sido educada en Argentina pero que eventualmente se va al exterior volviendo al caso de Cabo Verde o Haití o Eritrea queda muy claro que indistintamente de tus capacidades si existe una voluntad política de tratar de saber donde se encuentra su diáspora y desarrollar una vinculación sea económica o política es posible y estos son casos de estudio que se pueden seguir desarrollando desde luego que hay muchos casos más y si lo cerramos para la cuestión africana el hecho que la induna africana entre todas sus regiones entiende que la sexta región es la diáspora africana en el mundo y que la vinculación con esa diáspora es un motor estratégico para el desarrollo del continente creo que la politización de los actores con las diásporas es algo no solamente más que un hecho sino que eventualmente es algo que se está desarrollando Fabián creo que Ignacio te doy la palabra respecto a la movilidad humana perdón no sé si Gustavo se refería a la utilización de la población migrante como arma o como dice ahí con capacidad de estabilizar otros estados a mí rápidamente cuando leía eso se me viene a la cabeza México Estados Unidos el tríngulo norte que había hablado Sabri y por otro lado claramente hay tres ejemplos muy acabados en lo que se llama el norte global que es básicamente hoy Polonia y Belarus Turquía y Grecia y Marruecos y España yo creo que si es una tendencia a futuro es una tendencia presente eso es lo único que diría a futuro seguramente va a seguir sucediendo sobre todo cuando digo los regímenes de políticas migratorias o las políticas migratorias en general no son no tienen la perspectiva de derechos humanos otra cantidad de cosas y no digamos no tiene una porosidad en esas fronteras y hay una regularización por parte del Estado de la condición migratoria de esas personas claramente insisto lo vemos hoy y seguramente lo seguiremos viendo respondiendo un poco a la pregunta de Gustavo la utilización política o geopolítica de los migrantes como potenciales armas o elementos para presionar en otros estados creo que claramente digo yendo puntualmente a lo que nos lleva la frontera polaca y Bielorrusia Bielorrusia perdón claramente eso es un ejemplo de ello y como decía recién en mi humilde opinión eso va a seguir sucediendo cada vez más siempre desde el sur global o desde la frontera del sur norte global hacia los países más occidentales y si quieren a un punto más ricos me gustaría agregar algo que me disparó la plan me disparó justamente cuando empezaste a hablar Ignacio y tenía que ver quizás con el factor histórico es decir existen casos históricos de cómo la población migrante se estabiliza un país y hay un montón de hecho en América Latina también lo hay estaba pensando el caso de los banderiantes en Acre que era una provincia de Bolivia a finales del siglo XIX los colonizadores de caucho eventualmente llegan al lugar logran declarar una especie de estado independiente porque no se consideran bolivianos de hecho son brasileños y esto fue algo operacionalizado por en su momento la República de Brasil para generar una guerra rápida en Acre y eventualmente tomar una parte de la Amazonía Bolivia y obtener ciertas remesas un sistema que lo hemos visto a lo largo de otros hay otros ejemplos donde el uso de la presencia de cierta minoría o cierta población nacional en otro estado se puede terminar convirtiendo en un elemento secesionista o eventualmente en una reivindicación de unión nacionalista y me parece que en un mundo donde quizás vemos quizás en Occidente el aumento de la xenofobia el discurso nacionalista la necesidad de generar estas especies de vinculaciones políticas y de aprovechar desde un carácter mucho más postmoderno y postestatal distintos elementos para desestabilizar a otro creo que hay ejemplos históricos ejemplos actuales y ejemplos fenomenológicos de lo político y la movilidad humana que pueden demostrar que puede haber una utilización de la movilidad humana como efecto desestabilizador como depresión para otros estados creo que creo que se puede hasta investigar nuevamente y hacer todo bueno esto es un disparador para una gran investigación pero pero sí sí definitivamente estoy de acuerdo que puede suceder gracias Ricardo Sabrina José no sé si si tienes algún comentario sobre el tema para terminar con esta pregunta no como decía Ignacio esta es una tendencia actual y que va a seguir pasando constantemente si vemos ahorita un caso el caso independientemente Colombia-Venezuela que no es la tendencia pero se está convirtiendo porque realmente los migrantes van a seguir pasando la frontera entonces si bien es cierto no es que se convierta en esa como pregunta Gustavo en esa tendencia desestabilizadora sino que la misma pertinencia de que el Estado no tiene cómo apoyar al Fundo Nacional los obliga a salir de una u otra manera y no hay un control lamentablemente de esa persona que traspasa la frontera entonces esta tendencia está ocurriendo en este momento y seguro por muchos años más la vamos a tener presente y como dice Ricardo va a ser un tema de estudio bastante interesante gracias José yo quisiera indagar un poquito sobre un tema que creo que abordó de una forma muy completa Sabrina y tiene que ver con género este tema de migración y género y como hay ciertos espacios de mayor vulnerabilidad para la mujer con respecto al hombre en muchos aspectos hacia futuro qué perspectivas desde género se van se pueden ver como un panorama positivo o negativo frente a la migración es decir las ayudas los apoyos y pues ya que estamos a puertas del día de en contra de las violencias contra la mujer qué podríamos decir frente a un panorama futuro pensando desde género y las migraciones podemos ver que este panorama puede ser que dado el empoderamiento que hay en mayor medida incluso de grupos nacionales o de grupos originarios de los lugares donde se acogen las mujeres hay una conciencia y un mejor track o el panorama es un poco lúgubre frente a lo que uno puede en esa en esa característica específica de ser mujer y ¿Hola? No sé Tatiana no sé si te corté yo o se cortó No, yo simplemente estaba esperando que de pronto abrieras tu micrófono, adelante Sabrina, por favor. No, gracias. Bueno, en cuestión de género, según mi opinión, claramente hay una feminización de la migración, creo también que hoy en día dentro del mundo de la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, el tema de género está mucho más en agenda que antes. Pero si vamos a, por lo menos, viendo las razones que están hoy dentro de las causas para pedir asilo en el mundo, por lo menos en cuanto a Ginebra, nos falta la razón de género. Ahí es como que cada país, dentro de su ley de asilo, recibe causas de género por separado. Entonces, hoy en día las mujeres y los colectivos LGTB también están siendo mayormente vulnerados y no están pudiendo ser reconocidos como solicitantes, como refugiados por causas de género, como me parece a mí que debería ser en el mundo. Ahí cada país decide, pero la comunidad internacional como tal todavía no me parece que esté a la altura de las circunstancias. No sé qué opina el resto de los compañeros. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por ese aporte. Creo que sí, en términos de género es todo un gran debate, y no solamente un debate desde el punto de vista académico, sino también o sea cultural, dado que genera una construcción del modo en el cual se ven las cosas y se observan. Yo por lo menos con respecto a género entiendo de que no solamente por un lado puede haber un enfoque, porque hay personas que efectivamente tienen sus derechos vulnerados por su orientación sexual. Desde mi punto de vista creo que la orientación sexual definitivamente, y esto es una opinión personal, pero no debería ser justamente un motivo de persecución, porque creo que es algo que se debe respetar, tanto como el derecho a qué tipo de comida te gusta o algo por el estilo. Es decir, no es algo que de alguna manera tenga que generar un elemento de violencia y de persecución, pero eventualmente sucede, y en ese sentido, dado que sucede, dado que se politiza y dado que se convierte en un elemento de recurrencia a la violencia, entonces de luego tiene que ser analizado en ese aspecto. Creo que a veces con respecto a la cuestión de género, por ahí podemos llegar a un error de positivismo en cuanto a la sobrecategorización de la cuestión de género. Porque a fin de cuentas, más allá de hablar de personas de género, sigamos hablando de personas en general. Pero en este sentido, desde el punto de vista de los refugiados, no todos los refugiados son refugiados porque, o sea, todos los refugiados por ahí se refugian porque tienen un evento de violencia, pero los niveles de violencia o por qué se genera esa violencia eventualmente sí cambian. Entonces a partir de ahí sí tiene que haber un trato que permite entender cuáles son esas cuestiones de género a las cuales se presentan. Y esto quizás lo pienso más que nada en la cuestión de la orientación sexual. En cuanto a la diferencia entre géneros de hombres y mujeres, creo que la lucha de las mujeres en cuanto a tener una visibilidad mayor como entidad, como entidad antrópica, o sea, como entidad humana, sí ha generado un cambio importante en ese tipo de enfoque, y ha permitido entender no solamente la construcción de políticas, sino también la construcción de prevenciones desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de cambio climático, eventualmente observábamos que en algunas regiones, o sea, por ejemplo, en el caso de la agricultura, el aumento por temperatura afectaba exclusivamente la sección agrícola, y en los países de subsistencia son muchas mujeres las que se encuentran en el área agrícola y que eventualmente son afectadas por este sentido. Entonces, tener un enfoque de género permite precisar también el impacto de las fenomenologías internacionales, y también, bajo ese mismo lema, el tipo de políticas que tenemos que desarrollar en cuanto a cuáles son las poblaciones más vulneradas o no. Así que es algo que por lo menos el CEPI ha tratado de generar como banderas, es decir, los estudios de género son una prerrogativa, por lo menos en nuestro centro, ha advierto que existe un observatorio sobre mujeres y diversidades, que se encarga y tiene una gran cantidad de trabajo en este tipo de cuestiones, pero sí, como ha dicho Sabrina, quizás falta mucho por recorrer, hay algo recorrido, creo que por ejemplo ahora en la crisis de Afganistán ha habido un impacto importante respecto a los estudios de género con la llegada de Taliban a Kabul, pero desde luego a veces simplemente se quedan en la cuestión discursiva y aún falta mucho más por contribuir, por generar políticas propias. Agregaría solamente esto, porque desconozco en sí la parte de América, con la que podíamos trabajar, pero la parte del continente africano, desde la Unión Africana en general, hay un fuerte enfoque por las cuestiones de género, de hecho hay un directorio en la Unión Africana que tiene que ver con asuntos de género y minorías, y en ese sentido hay una política estratégica que se baja a los organismos regionales en cuanto a desarrollar un enfoque que permita no solamente la visibilización, sino también el empoderamiento de las mujeres. En un continente que a veces se considera bastante patriarcalista, pero que desde otros aspectos podemos ver que desde el espacio de lo privado, desde el espacio de lo local, las mujeres sí tienen un lugar propio de utilización, si bien no mezclado con lo de los hombres, pero aún así es mucho más independiente que el que a veces tenemos en Occidente, y creo que en ese sentido las cuestiones de género del continente africano podemos aprender muchísimo. No suelo sumar una sola cuestión, obviamente, como decía Sabri, las tendencias a la familiarización de la migración, eso es un fenómeno que llegó para quedarse, eso va a ser por un montón de causas estructurales y eso va a continuar a lo largo del tiempo, y también un poco apuntando a lo que decía Sabri, más de la política pública, es un poco donde yo vengo, o de los proyectos, creo que hay más obstáculos y desafíos en términos de asistencia humanitaria o cooperación internacional, como también decía Sabri, que hoy aciertos en algún punto. Creo que las necesidades de la población LGBT comás o cuestiones de género son muy específicas y en muchas ocasiones más allá que a los gobiernos internacionales. Prebonan, ¿no? Dentro de los estados, esta cuestión se, digamos, se ve una prioridad, muchas veces al momento de abordar la movilidad humana, específicamente de lo que estamos hablando hoy, y la movilidad humana en clave de género, muchas veces no ocurre eso, y me parece que también eso es un poco un llamado a la atención tanto a los estados, a las municipalidades, a las provincias, etcétera, a seguir profundizando, y a capacitar a su personal en ese sentido. Así que esa es un poco mi reflexión. Les comento un poco un aporte que yo he visto acá, sobre todo en la parte de Colombia. Aquí en América, sí, la tendencia de la posición de la mujer en cargos laborales ha cambiado muchísimo. Sin embargo, no deja de existir esa discriminación en algunos puestos particulares por atender a la comunidad LGTBI o por ser mujer, pero sin embargo, a pesar de que muchos países han firmado acuerdos internacionales y los han ratificado, acá en Colombia hay una ley que establece que el 30% para la administración pública, el 30% de los cargos debe estar ocupado por mujeres. Entonces, esa es la tendencia, y sin embargo, eso no ocurre. Pero puedo, desde la parte de la academia, puedo dar unos números interesantes y comprobables. El 15 de noviembre yo terminé un diplomado en temas de la normativa migrante de los venezolanos en Colombia, donde se matricularon 1.450 personas. Terminamos 720. Y de los 720, 546 eran mujeres. Ahí tenemos la tendencia. Las matrículas académicas en la universidad, yo que trabajo en dos direcciones de programas, tengo dos programas a mi cargo. Cuando vienen las matrículas académicas, el 70% de los estudiantes que se matriculan en mis programas son mujeres. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, que lamentablemente algo está pasando. O sea, la mujer está cambiando, la mujer sí está ocupando ese rol que debería tener en la sociedad. O sea, se está tomando posesión de su condición de mujer. Y pues, ahí está. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es que los hombres no queremos estudiar? No, es que esa es la tendencia. Ahí está. Entonces, yo lo saco por ahí. Entonces, yo veo que por lo menos el caso Colombia ha habido unos casos bastante recurrentes que existe todavía el tema de discriminación. Sí, claro, que lo tenemos que ir cambiando. Sí, eso no va a ser de manera inmediata, pero poco a poco se va entendiendo el esquema y la postura y que bueno, nos tenemos que adaptar porque esos son los cambios lamentablemente a los que tenemos que llegar que entendamos de que la mujer puede ocupar unos cargos iguales e idénticos a los que ocupamos cualquiera de nosotros los hombres y que son competitivas con nosotros de la misma manera. O sea, porque tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades. no por el hecho de ser mujer, pues tienen que estar más discriminando que no puedan estudiar, que no puedan ocupar cargos de alto nivel. O sea, me acuerdo, claro, un caso que me ocurrió en Argentina. Yo tenía un gran amigo que era gerente general de recursos humanos de Petrobras, el único país que no manejaba era Brasil, pero estaba en Buenos Aires. Y el señor, este señor puso a una joven, una dama, a que ocupara un cargo directivo. Pues dos personas le renunciaron a la empresa porque ellos no iban a trabajar para que una mujer fuera el superior de ella. Entonces, ahí tenemos la tendencia y eso ocurrió en el 2009. Entonces, si nos mandamos con esa postura, o sea, entonces no llegamos a nada. La mujer sí es competitiva con cualquiera de nosotros. Incluso, a veces, tienen mayor capacidad que nosotros para entender ciertas circunstancias a las cuales se le... o retos a los cuales están ya asumiendo. Gracias, José. Bien, pues creo que estamos llegando hacia el final de la sesión. Quisiera darle unas palabras de cierre a Ricardo para que podamos capturar muy rápidamente algunos mensajes claves de los tres días. Un mensaje del tema de asuntos políticos, uno que tenga que ver con el tema que nos ocupaba ayer, otro que tenga que ver con el tema de movilidad, si de pronto quieres dar como tres pincelazos de cierre para nuestra sesión. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Sí, bueno, creo que lo importante, como había dicho al principio en este ciclo era que quizás no buscábamos generar un conocimiento exhaustivo o bisonero pese a que tratamos de colocar una gran cantidad de datos, pero quizás en esa confusión de todos los datos que pudimos haber ofrecido es generar esos disparadores de investigación, esas curiosidades, ese quería saber un poco más por qué Surinam aparece como un espacio de minería importante o por qué Jamaica, si uno generalmente piensa en otro tipo de estados cuando hablamos de minería extractiva o la importancia del cambio climático o la cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la SOPA CAS que nos comentaron que eso no se conocía y que de repente parecía interesante, etcétera, etcétera. Creo que en conclusiones fáciles Asuntos Políticos trató de demostrar de que al momento de analizar las relaciones internacionales es prácticamente obligatorio y compelemos a que haya un análisis reflexivo sobre, primero, por qué no estás viendo África y segundo, cómo la estás viendo. Porque generalmente no lo hacemos. Si nos planteamos con Europa, Estados Unidos es importante, Medio Oriente porque es Medio Oriente, China porque está creciendo y África sigue ahí pendiente. Es decir, nosotros desde el punto de vista latinoamericano y en un mundo constante de construcción me parece que es estratégico que comencemos a ver al continente africano no solamente como un espacio de interés para ser internacionalistas de forma completamente holística, sino también como un interés estratégico y académico dado que hay desafíos en común y en concreto que enfrentamos. Esos desafíos los fuimos mencionando. Desarrollo, cambio climático, cuestiones de género, movilidad humana y los fuimos tratando punto a punto a lo largo de todos estos ciclos. Dejando de lado estos desafíos políticos que eventualmente nos llevan a decir bueno, en las vulnerabilidades que tiene el sistema internacional se van a enfrentar lo mismo, tratamos de plantear dos, el cambio climático y la movilidad humana. Respecto al cambio climático hemos hablado de que es un problema para todo el globo, todo el planeta se encuentra afectado por ello y generalmente la afectación es distinta en cuanto se ve desde un país desarrollado y un país en desarrollo en los términos tradicionales que son las relaciones internacionales. Ahora bien, estos estados tienen capacidades diferentes y tienen vulnerabilidades distintas y entienden el cambio climático de una manera diferencial y generalmente a base al trabajo del área de cambio climático que había traído a colación nuestros respectivos gobiernos entienden de que hemos sido afectados somos afectados por el cambio climático entonces tenemos más derecho a contaminar que otros o por lo menos tenemos derecho a subfrutar nuestro medio ambiente porque tenemos que desarrollarnos y eso es un craso error estratégico. El cambio climático es igual para todos y en la medida que nosotros sigamos desarrollando un sistema productivo que tenga como orientación la industrialización nos vamos a encontrar con la limitación de que el cambio climático es un hecho y no podemos seguir generando un estrés ambiental y si seguimos con la estrategia del desarrollo de las commodities y de la explotación de las materias primas también nos encontramos con una limitación ambiental que tiene que ver con los recursos hídricos y con las sequías y que eventualmente van a generar una mayor incapacidad productiva a largo plazo con mayor contaminación ambiental. El cambio climático es importante y todos somos responsables en nuestras medidas para poder cambiarlo. Y por último en cuanto a la movilidad humana es que todos estos elementos que parecen distantes afectan exclusivamente a las personas lo ha dicho Sabrina lo ha mostrado Ignacio y lo ha mostrado José que no importa cuántos recursos tengas si eventualmente la capacidad del Estado no es lo suficientemente racional o eficiente para poder trasladarlo en la seguridad humana necesaria entonces nos encontramos con un problema importante. Como hemos dicho Venezuela es el Estado con mayores reservas de petróleo en el planeta eso por la instancia diría que eso te permitiría ser un Estado con una capacidad de desarrollo importante pero han apostado por esa monoproducción o sea que está basada en el petróleo y que eventualmente sumada a ciertas discusiones políticas y un contexto particular ha generado como dijo José un problema de ineficiencia económica que ha generado que un país con recursos tan ricos o sea tenga deficiencias tan importantes y una crisis de movilidad humana que es destacable. Cuando hablamos del caso de Nigeria pensamos lo mismo o sea Nigeria que es Angola tienen plataformas offshore importantes tienen recursos petroleros importantes pero aún así no logran alcanzar un nivel de desarrollo como se pretendería ni hablar de Gabón o de nada ecuatorial. Un caso paradigmático para el futuro podría ser Guyana en América Latina poca población pequeño con un conflicto en Venezuela justamente por los recursos petroleros pero que dicen bueno con tanto petróleo podrían volverse ricos por un lado sí o quizás volverse Gabón quién sabe es decir tenemos que tomar en consideración la responsabilidad de nuestros gobiernos en cuanto al uso de los recursos en cuanto al uso del cambio climático y eventualmente como veíamos antes en la protección de la población en el caso de Sabrina hablaba que la falta de presencia del Estado ya sea por la sequía por la inseguridad por la criminalidad organizada o por la aparición o surgimiento de organizaciones terroristas hace que la crisis humanitaria se vuelva prácticamente un grave problema a nivel internacional y en ese sentido el Estado tiene que tener una mayor presencia para poder controlarlo y por último habíamos visto que a veces incluso la presencia del Estado no significa que sea un aumento de la seguridad humanitaria porque por ejemplo para el caso de Eritrea tenemos un Estado muy presente que eventualmente no logra ayudar al desarrollo de su seguridad humanitaria en el caso de Haití vemos un Estado que tiene una tiene una política de utilización de su diáspora que eventualmente no se traduce en un aumento de la seguridad humanitaria y quizás en el caso de Cabo Verde hemos podido ver que hay una utilización entiendo yo un poco más positiva de la diáspora que trata de utilizar esa movilidad humana para el desarrollo del Estado pero que eventualmente también tiene sus limitaciones así que en este sentido la movilidad humana es un fenómeno importante a nivel global quizás el cambio climático va a generar más movilidad y desplazados y con las últimas conclusiones que veíamos la movilidad humana no es un problema social sino que también es una cuestión política es una cuestión estratégica es un problema de relaciones internacionales fuertemente vinculado a todo lo que vimos y desde luego que África y América Latina lo tienen como un desafío en común tanto la movilidad humana como consecuencia última de todas las causas y asuntos políticos que hemos mencionado a lo largo de este sentido Gracias Ricardo creo que un excelente espacio Néstor Vélez Catalán nos escribe antes de retirarse un saludo a todos los panelistas y a la organización del evento felicitaciones a todos un saludo desde Guatemala bien yo creo que ya podemos dar cierre les agradecemos mucho especialmente al CEPI y a todos sus maravillosos miembros que hemos tenido la oportunidad de tener en este espacio y bueno creo que con esto igual también cerramos es simbólico porque cerramos Diálogos Alá para este año entonces un cierre con broche de oro una feliz tarde noche para ustedes y esperamos el próximo año seguir continuando con espacios de discusión y conversación feliz tarde igualmente igual buenas tardes gracias gracias gracias